Buenos días, buenas tardes o buenas noches en algunos lugares y por los hermanos que pudieran estar viéndolo en sus horarios respectivos. Sintetizar la vida de la Rama Bhakti no ha sido tarea fácil, pero he intentado dejar o poner lo más importante y tratando de no descuidarme de ninguno de los hermanos, aunque no es tarea fácil. Así que si me permitís voy a compartir la pantalla. Y vamos a pasar a describir un poco cómo ha sido la vida de esta Rama Bhakti. Se cumplió el centenario en 2014, puesto que sus inicios fueron en el año 1914 y ahora tiene 108 años. En los inicios de la sociedad teosófica en general, el movimiento espiritual fundado en 1875 en los Estados Unidos por Madame Blavatsky, el señor Olcott, William Judge y otros, se expandió por todo el mundo, sobre todo en los países anglosajones y germánicos, y tuvo su punto álgido después de la Primera Guerra Mundial con mucha rapidez. La fundadora de la Rama Bhakti de la Sociedad Teosófica en Terrassa, que es como sabéis es provincia de Barcelona, fue Emilia Vilalta, juntamente con su marido Pablo Corvera y otros tarrasenses. Continuaron su hija Teresita Corvera y Genoveva Torras, y más tarde Gabriel Marimón y Marius Alonso como miembros más destacados. Aquí tenemos una fotografía enmarcada de abril de 1914 que constituye la petición de la Carta Constitutiva de la Rama Bhakti, y en ella se describen aquellos que estaban haciendo la petición, la mayor parte de los cuales desconocemos porque es de muchos años atrás como podemos ver, pero se describen los nombres de todos ellos. Y se recibió la Carta Constitutiva de la Rama Bhakti firmada por Ani Bessan. Tenemos una foto aquí debajo. Así que el 20 de abril de 1914 la asociación fue integrada en el Teosofis Societe y fue reconocida como una rama de dicho movimiento filosófico-espiritual. La mayoría de los teósofos tarrasenses eran de clase media alta y con un nivel cultural elevado. Aquí tenemos unas pequeñas fotografías. Tomás Farrán, que fue uno de los primeros teósofos en aquellos años, el primer local de Rama Bhakti, en una de las calles en aquel momento muy importante de Terrassa, y esta tiene fecha del 2 de mayo de 1915. Una entrada a una de las conferencias que dio don Federico Clemente Rer en octubre de 1923. Pepi pudo rescatar estos documentos y fotografiarlos que estaban en Rama Bhakti. Aquí tenemos una portada de una revista teosófica del 7 de abril de 1925 y está fechada en Madrid y aquí se describe las ramas en aquel entonces de la sección española que en 1925 tenía 18 ramas. Puedo leer los nombres, había en Alicante, Barcelona, Gijón, otra en Barcelona, Cartagena, Terrassa, Morón de la Frontera, Cádiz, Madrid, Sabadell, Manresa, Sevilla, dos en Madrid, Tarragona, Valencia, otra en Madrid y Sevilla. Paso deprisa porque el resto de datos no nos dicen gran cosa, la mayoría. Y aquí hay una lista de las 22 ramas con el número de sus miembros que estaban en 1935, justo antes de la guerra. Y también se describen las poblaciones, el nombre de las ramas, el número de miembros, etc. En total aquí se describían 442 miembros. Las relaciones que había entre las ramas en aquel entonces, una aproximación por lo que se ha podido rescatar. En un principio los deósofos tarragenses se reunían en pequeños locales y hacían conferencias públicas en diversos espacios de la ciudad. En ocasiones también venían oradores de otras poblaciones catalanas a hacer conferencias en la ciudad vallesana, como el señor Torra, de Barcelona, y el señor Rovira, de las ramas Fides de Sabadell, o el señor Manasau, de la rama Montolío de Tarragona. En la etapa actual podríamos citar a José Tarragó, el doctor Ángel Rubio, como los más destacados. La teosofía pareció muy vinculada a la masonería tarragense y también a otras entidades que promovían la defensa de la naturaleza, el vegetarianismo o la sociedad protectora de animales. Por vecindad hemos de citar que en el año 1924 se edificó la torre, una casa de estilo griego que la señora Magdalena Calonge cedió a la sociedad teosófica en Sabadell y cedió el nombre de rama Fides a ésta. Al cabo de los años, de acuerdo con los estatutos de la propia rama Fides, este edificio fue cedido al ayuntamiento de Sabadell para fines sociales. Entre medio de todo esto, hubo el tiempo de la guerra, se perdió contacto con la rama, alguien se apropió de la rama, luego se trató de rescatar. El señor Saturnino Torres, padre de Ángels y Ana María, estaba muy interesado en saber qué había ocurrido con esta rama y si se podía recuperar, pero fue imposible que esto se realizase. Lo más que pudimos saber es justamente que este edificio había sido cedido al ayuntamiento de Sabadell o más bien por el ayuntamiento de Sabadell, que es quien se había apropiado hasta aquel momento y lo había cedido para fines sociales. Y bueno, entendiendo que era un buen fin, ni siquiera se intentó mover ninguna otra cuestión. Las visitas del señor Ginara Hadassah a la rama desde Sabadell fue una visita muy reconocida y se compartió con Tarrasa y con Barcelona, acudieron. Tenemos esta fotografía que también fue rescatada por Pepi Puyos, nuestra compañera. El señor Ginara Hadassah con los miembros que en aquel momento estaban en la rama Fides. Documento que solicita permiso al ayuntamiento para dar conferencias por rama Bhakti en Tarrasa y es del año 1936. Tampoco aquí vamos a citar nombres y detalles, nada más es para que tengamos un poquitín de referencia de cómo eran estos movimientos. Y en aquel tiempo se inició la actividad de la Orden Teosófica de Servicio como parte de la que fundara en 1908 la señora Annie Besant, siendo una entidad que servía como una red protectora de los miembros frente a situaciones difíciles como muerte, enfermedad, pobreza, etc. Durante el franquismo, también en Tarrasa la teosofía tuvo que pasar a la clandestinidad y perdieron el local que tenían en aquel momento. Se reunían en casas particulares intentando ser sigilosos y evitando la intromisión de vecinos o personas del régimen. Generalmente hacían un encuentro uno o dos domingos al mes reuniendo entre 10 y 20 personas. Los presidentes de la rama en aquel tiempo fueron Gabriel Marimón Saladrigas y posteriormente Mauryos Alonso. Es importante destacar que durante los años 50 algunos diósofos tarrasenses crearon la Asociación de Amigos de la Unesco donde junto a miembros de otros grupos religiosos como los Baha'is, evangélicos, católicos, etc. hacían encuentros interreligiosos e intercambiaban conocimientos. Uno de los encuentros clandestinos es una fotografía que también pudo ser rescatada y se pudieron poner algunos nombres de los que entonces estaban al frente de todos esos encuentros en Terrassa. Aquí el padre de los hermanos Marimón aquí hay uno de los pequeños hermanos Marimón y aquí está el otro. Y todavía uno de ellos es miembro de la rama Bhakti de Terrassa uno de estos dos hermanos. Y los más ancianitos del momento, etc. Y pasamos de la clandestinidad a la democracia. En 1978 la legalización de la entidad después de la muerte de Franco facilitó enormemente la tarea de los teósofos tarrasenses y les permitió realizar sus actividades en locales públicos. Desde ese momento la entidad tuvo su sede en diversos locales principalmente en la calle del doctor Busquets que era el domicilio de los miembros Albert Farrás y su esposa Montserrat Masana. Actualmente existen trece ramas de la sociedad teosófica distribuidas por el Estado español cuatro de las cuales están en Cataluña Terrassa, Barcelona, Lleida y Rubí. Hay además ocho grupos de estudio en sendas poblaciones del territorio español. En Barcelona se ubica la editorial teosófica que publica libros de carácter teosófico-filosófico y también se edita la revista Teosofía. Entre los años 70 y 80 se iniciaron unos campamentos de verano con la colaboración de los miembros señor Torra, Saturnino Torra, Salvador Miró, a quien muchos habéis conocido también Pere Bell, quien no le conoce Margarita López que nos dejó hace unos poquitos años Pepe Pujos, Pepe Berges y otros Todos estos últimos eran chicos y chicas muy jóvenes en la soltería todavía Algunos miembros, Consuelo Burón que muchos habéis conocido Dolores Pons, la esposa de Salvador Miró y otras compañeras eran excelentes cocineras y preparaban estupendos platos para todos los asistentes Las comidas propiciaban los momentos de convivencia más intensos Algunos de los que todavía están entre nosotros los vemos aquí Margarita no está no está aquí pero está Toda la actividad se hacía en la masía de San Vicenç de Castellet entre un espacio entre Terrassa y las montañas de Montserrat Se hacían muchos coloquios teosóficos y filosóficos la mayoría al aire libre y aquí podemos ver a Margarita López Pere Bell, Pepe Pujos, Pepe Berges, Salvador Miró aquí el precioso Saturnino Torra y otros hermanos Este era Albert Farrás que fue presidente de la rama varios años también y algunos a los que no he conocido El señor Torra, Saturnino siempre tan espléndido con sus disertaciones Era encantador, sencillamente encantador Para muchas personas este fue el primer contacto con el Hatha Yoga gracias a Pere Bell Se hacían cantos mientras se transitaba el camino real hasta el Hostal de San Jaime donde tantos viajeros han descansado Estos encuentros en Valle Honesta fueron durante muchos años un gran atractivo para una buena parte de los jóvenes teósofos de toda Cataluña y España Las salidas nocturnas a la ermita y las meditaciones de la primera hora todavía están presentes en la memoria de los que entonces eran los jóvenes de los campamentos Finalmente, a finales de la década de los 80 la señora Concepción Felius Sala que hacía años que vivía en el extranjero dejó a la rama de Terrassa una herencia de 6.000 euros que permitió la compra de un local propio Así fue como se adquirió un pequeño local en la calle Aurora número 11 de Terrassa Fruto de alguna de esas desconocidas causas Clarisa llegó a la rama Bhakti En octubre de 1995 llegué a la rama Bhakti discretamente de oyente El primer miembro que conocí fue Margarita López y seguidamente a otros compañeros A principios del 96 el entonces presidente de la rama Albert Farrás me pidió que colaborase impartiendo cursos y estudios de teosofía y acepté En aquel momento fruto de esos ciclos que se dan en las humanas actividades Bhakti tenía una docena de miembros y algunos simpatizantes Y la vida de Bhakti y el contacto con otras ramas que se fue ampliando Con anterioridad debido a visitas teosóficas que yo, Clarisa, realizaba a Puigverde Lleida ya conocía a Salvador Miró de Mollerusa y su esposa a Josep María Espasa de Lleida y a otros compañeros de aquellos entornos Josep María Espasa fue nombrado presidente de la rama Mollerusa Se me solicitó que hiciésemos regularmente encuentros de estudios teosóficos en Lleida Y durante veintitantos años cada tercer domingo de mes celebramos la que cariñosamente llamaban Maratón Teosófica Algunos de estos hermanos no están ya entre nosotros Pilar se marchó Isidro se marchó Y por aquí tenemos a Salvador y su esposa Dulos que también han marchado Y esta es una pequeña muestra del grupo de los terceros domingos en Lleida No están todos Aquí también tenemos otro grupo en los que algunos coinciden y otros son de esa parte del grupo que no aparecían en la primera fotografía Acudía también un grupo de compañeros de Ananda en Zaragoza Por cuestiones de mi salud poco antes de la pandemia tuvimos que suspender aquellos fraternales y provechosos encuentros Magda Sanz nuestra compañera de Bhakti me acompañó los últimos años En aquella época también conocí a José Tarragó y su esposa a Ángel Rubio y a muchos compañeros En 1996 asistí por primera vez a las jornadas ibéricas y conocí a Carmen César que había sido elegida como presidente de la sección española y recién comenzaba su tarea A partir de entonces asistí a casi todos los encuentros nacionales ¡Ah! Éramos tan jóvenes Aquí aparecen algunos de los compañeros Isidro Merced Isaac Margarita José Fadeceres Esta me parece verla bien que es Nuria de Bilbao la nena de Pepi Pepi Teresa Y el Joan y su esposa Joan de Rubí su esposa Y por aquí está Uzi ¡Oh! ¡Qué maravilla! Y ciertamente éramos tan jóvenes Hasta aquí solo unos pocos de tantos hermanos algunos de ellos ya se fueron de este plano Aquí aparecen Miguel y aparece Teresa y aparecen José y Pacita de Madrid y otros hermanos de Madrid y esta es Marta Sanz si no me equivoco y un largo etcétera de hermanos El ponente de la escuela de verano de 1997 fue Juan Viñas de la Sociedad Teosófica en Argentina a quien muchos de vosotros habéis conocido Dijo algo que tocó en mi interior y a la vuelta fui a visitar a Saturnino Torra y le comuniqué mi decisión de hacerme miembro Cerró la mano y dando un golpe sobre la mesa de jardín a la que estábamos sentados y con gran alegría me dijo Nena ya me puedo morir Saturnino junto a Margarita López apadrinaron mi membresía Desde 1998 hasta julio de 2003 algunos miembros de Bhakti estuvimos reuniéndonos con Saturnino Torra a mediodía los segundos y cuartos domingos Saturnino exponía temas teosóficos y continuábamos con preguntas y respuestas allí coincidíamos con simpatizantes más tarde algunos se unieron como miembros de Bhakti mi relación con la familia Torra fue como decía Saturnino un reencuentro que ya no se perderá nunca y nos tuvimos y nos tenemos un gran cariño se fueron haciendo más miembros y aumentaban los simpatizantes en poco tiempo el local se quedó pequeño recuerdo una conferencia que impartió nuestro compañero Ángel Rubio a quien muchos de vosotros también habéis conocido muy bien algunos estuvimos sentados en el suelo detrás de él y en el pasillo por tal motivo en el año 2002 la entidad decidió comprar el actual local en la calle Joaquín Costa 46 que se financió con la venta de la anterior solicitando solicitando además una hipoteca y con aportaciones personales de algunos miembros de la rama a lo largo de los años han visitado la rama bacti algunas personalidades de relevancia internacional como Ginara Jadasa Yante Hoskins Rukmini Devi Kwan Viñas y otros los presidentes en tiempos de democracia han sido Albert Farrás Margarita López Pepi Pujols Isidro Terán y Clarisa que los sigue hasta este momento la rama bacti ha sido siempre muy activa durante más de 10 años y hasta el 2008 organizó en Bañolas Girona seminarios temáticos que se convirtieron en un clásico siempre aprovechando el puente de la Inmaculada en diciembre la asistencia siempre fue de entre 80 y 100 personas y acudían algunas de las diferentes ramas de España todo este movimiento fue posible gracias al trabajo constante de Pepi Pujols juntamente con Clarisa y la colaboración del incansable conferenciante y compañero Isaac Hauli al mismo tiempo se pusieron en marcha los encuentros de familias nos reuníamos cuatro veces al año en una casa de colonias en Uydemolins provincia de Tarragona inspirados por la voluntad de compartir y vivir las ideas teosóficas adaptadas a nuestros niños que entonces habían bastantes niños la ceremonia de la luz se celebraba en el inicio del invierno lo más cerca posible del solsticio descubrimos que celebrar las cuatro estaciones era un ceremonial que gustaba mucho a los niños y a los mayores pues se producían unos momentos de silencio verdaderamente mágicos esto las excursiones los juegos el teatro y las tertulias hicieron que para muchos niños ahora ya jóvenes adultos aquellas vivencias formen parte de su vida para siempre los encuentros estaban abiertos a todos y durante un tiempo asistieron simpatizantes y miembros de varias ramas pero las más activas siempre fueron las de Terrassa y Lleida con los encuentros de familias fue como redescubrimos la mesa redonda que en Bhakti ya había estado activa antes de la guerra la actividad de la mesa redonda fue como el 20 de agosto de 2000 se iniciaron de nuevo esas ceremonias para niños dirigidas por Merse Vila a quien también muchos de vosotros conocisteis por años que nos aportó los textos que ella misma tradujo del holandés y aquí una foto de aquel momento en el que estábamos los adultos que acompañábamos a los niños para que pudiesen realizarse esas hermosas ceremonias El año 2007 fue elegida presidenta de la sección nacional de la sociedad teosófica Clarisa Elosegui miembro de Rama Bhakti y juntamente con la secretaria Pepi Pujós y todo el equipo ejecutivo estuvieron seis años al frente de la secretaría general organizando actividades a nivel nacional y cumpliendo los deberes del cargo una fotografía de grupo de una de aquellas escuelas Gracias a los compañeros de Bhakti que me suplieron eficazmente visité a las ramas y grupos siempre que me invitaron o solicitaron ayuda Aquellos fines de semana fui acogida en las casas de los compañeros y sentida como de la familia lo cual agradezco inmensamente y los tengo a todos presentes en mi corazón También establecí correspondencia con miembros de muchos países de habla hispana Al principio de aquel periodo se puso en marcha el retiro de silencio de la mano de la presidenta de la Federación Europea la señora Tran Ti Kim Joo Estos encuentros se siguen realizando cada año En octubre de 2013 Clarisa volvió a las ocupaciones de Bhakti como presidenta de la Rama pasando el testigo de la Secretaría General a Ángels Torra que desde entonces realiza un inestimable trabajo Llegó abril de 2014 y Bhakti celebró con gran alegría al centenario de su fundación Nos acompañó la presidenta Ángels Torra y todo el equipo y compañeros de Bhakti Nuestra compañera Pepi Pujós trabajadora incansable y durante muchos años presidenta de Bhakti Está preciosa en esta foto Se hicieron con unas breves alocuciones acudieron muchos compañeros entre 70 y 80 de Arjuna de Viveka en Rubí ¡Qué bonicos! Estos son de Terrassa de Bilbao y Zaragoza de Mollerusa Lleida y Zaragoza y como en todas las celebraciones no podía faltar una buena comida ricos platos preparados con mucho cariño y esmero por los propios compañeros de Bhakti Se prepararon tres largas mesas Nuestro compañero Salvador el mejor pastelero nos endulzó la sobremesa Precioso Un pastel que parece bueno un encaje realmente todo comestible todo para podérselo meter en la boquita Y seguimos con las tareas teosóficas Se fueron haciendo más miembros Algunos buenos compañeros se fueron a los planos superiores En este momento estamos 40 miembros y un número indeterminado de simpatizantes Llegó la pandemia y como todo en la vida traía sus dos caras Esta situación como todos sabéis obligó a buscar la posibilidad de continuar con los cursos de teosofía Bhakti se incorporó a la plataforma Zoom Aquí unos cuantos compañeros de Bhakti Y la bendita pandemia se convirtió en una gran oportunidad El mundo está en nuestras manos A los cursos impartidos desde Bhakti por Ramón Navarro Daniel Gambús y Clarisa Ilosigi a través de la plataforma Zoom acuden miembros y simpatizantes de España Holanda Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Ecuador Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Paraguay Perú Puerto Rico República Dominicana Uruguay y Venezuela Me parece que no me he descuidado ninguno El mundo en nuestras manos ciertamente todo está en nuestras manos El primero de octubre próximo Clarisa pasará al testigo como presidenta de la Rama Bhakti a nuestra compañera Magda Sanz aquí la vemos también preciosa y seguiremos trabajando en conjunto el equipo al servicio de y compartiendo la teosofía con todos cuantos se acerquen durante 108 años han pasado muchas cosas pero el reto de conocernos a nosotros mismos convirtiéndonos en verdaderos seres humanos servidores de toda la humanidad y de toda la naturaleza está siempre aquí y ahora este reto está siempre permanentemente aquí y ahora gracias Padre porque me bendices en todas tus criaturas y en tu santo nombre bendigo a todas tus criaturas en mí paz a todos los seres gracias por acompañarnos gracias por estar aquí gracias a todos gracias